300 días de acoso policial y de civiles han recibido la familia del excarcelado político Bayron Estrada en León, denunció su mamá Yesenia Estrada. Llega la policía, todos los 300 días han llegado a hacer la policía sancionada de Nicaragua, al mando de Fidel Domínguez. Tenemos varios oficiales que conocemos, nos tiran piedras, nos asedian, nos dicen palabras vulgares y entonces yo lo único que yo sé decir que si ellos llegan a hacer el asedio es porque le tienen miedo a Bayron Estrada, porque ellos están armados y Bayron está desarmado, no tiene armas y ellos tienen miedo. Bueno, llegan en diferentes horas del día los policías, llegan a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a la 1, 3, a las 5 de la tarde y los paramilitares llegan a la medianoche, a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana. Nosotros lo que le pedimos que paren el asedio, pues porque nosotros somos familias trabajadoras, familias que somos muy honradas, que vivimos del día a día y entonces no sé cuál es la cosa que se tiene con nosotros. A las familias de León opositoras como Juan Pablo Alvarado, como la familia Alonso, siempre nos asedian, a todos nos asedian. Todos que seamos opositores al gobierno, Fidel Domínguez nos manda a asediar porque está al mando del responsable de León, de la policía sancionada de León, Fidel Domínguez. Yesenia Estrada también dijo que prácticamente quieren que Bayron, a pesar de haber salido de la modelo, no mantenga libertad alguna. Bueno, prácticamente Castalia Bayron no puede venir a León, porque los CPC están siempre pendientes cuando él llega a la casa y nos mandan el asedio con todos los paramilitares de la departamental. Comienzan a reunir a todos los vagos, porque esos son vagos. A todos los vagos los comienzan a reunir, si se dan cuenta que Bayron está en León, para andarlo amenazando, porque esas son amenazas de muerte. ¿Qué le van a cortar la cabeza? ¿Qué le van a hacer? De todo. Entonces, esa es amenaza de muerte. ¿Ya me entiendes? Él no puede venir a su casa. Prácticamente es como que esté preso, como que esté preso dentro del país, porque él no puede visitar a su mamá, ni a su abuelita, ni a sus familiares, porque siempre andan detrás de él. Para Noticias 12, Castalia Zapata.